Música ¿Qué? Me da la gana A ver si llevas esto A ver Hombre, me vas a contar, espérate A ver 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 Habla Doggy, dile hola Que digas hola No, mira esos tipos perdieron los que nos trajeron Doggy ¿Por qué perdieron? Pero un tipo tiene 24 y 3 Tienen unas mierdas, lo que pasa es que tu jugaste mierdísimo Me da la boca, yo lo hago con la opción Ah, baja el aire Se me olvido que habían puesto Lancer y Choc ¿Qué carajo pasó ahí? Sí Ay no, la escuché gritar Ya ves, es el f*** Sí, la escuché otra vez ¿Qué carajo no me hacéis? ¿Qué carajo? Yo no me hacéis ¿Qué carajo te va a comprar? Yo no me hacéis ¿Qué carajo está ahí? ¿Qué carajo está aquí? ¿Qué carajo está aquí? No, no, no Voy a coger los killas, me bicho. A ver, ese me va a... Esta pera. Era estúpido ese Onisgar, o sea, hace. ¡Dios! Me dieron en la cara, ay puñeta. Me dieron el One Show de Jesucristo. ¡Eh, a diablo! Y de puta, hasta yo de arriba. Otra vez. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ya me cojones. Ay, este cabrón. I'm mad now. Ay, creo que fui yo con un Dolan. Otra vez, te rompo la cara de pendejo esa que te trae. Ay, me diablo. Ay, me diablo. Ay, me diablo. ¡Suscríbete! ¡Fostiles! ¡Cualquiermos perdido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Escolta! Cuando tiran a CSA Me da un tiro Y se agravan un tiro ¡Se abrió! El tipo Este es increíble, el tipo me da Me he dado un guancho sin haberme dado el tiro. Que estúpides, estos cabrones. Me voy a dar el torbo, muñeca. Dime el torbo, chico. Dime el torbo, ya f***ing f***. Yo cuando me encargo, me muerdo los peperos. No hay quien me hable. Por mi madre, me muerdo. Cabrón. Me muerdo los peperos. 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 Que pelote blind me acabo de tirar, cabrón. Estaba ya. Ay, me muerdo los peperos. F***. F***! F***! Oh no ma. Ven a te DMAS! Todas te dires. ¡No! ¡No me arruesarrar unseatero! Ay, me dé pa' el carajo, me está venjando, bro. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué da el ruido, cabrón? No, 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 no.